Continuemos, seguimos la sintonía de Radio Clara, seguimos en Giuro Direct, en este espacio que dedicamos a las entrevistas, a vuestra participación vamos a hablar de cine con nuestro compañero Juan Ángel Saiz, compañero de Clartelera, de Bandas Sonoras y de Cinema Filmover, que tenemos ya a la otra parte de este aparato. Buen día, buenos días Juan. Muy bueno Marlos, yo creía que ibas a poner el tema del momento. Estaba pensándolo, se me ha pasado por el tema. Indiana Jones. Que es lo que toca esta semana. Indiana Jones, si pones ahí una música del año Cachipun, hombre, por favor. Van a bajar el sueldo. Por favor, qué barbaridad. Bueno, aquí estamos, aquí estamos. Indiana Jones, esta semana toca Indiana Jones, Juan. Sí, sí. Oye, pues es entretenida, eh. Tengo que decirlo, yo no soy un seguidor de Indiana Jones. Me gustan trocitos de las películas anteriores. En Busca la Arca Perdida tenía alguna cosilla, pero poco, eh. El comienzo con la canción, antes de los títulos de crédito de El Templo Maldito, luego ya las otras dos no me gustaron. Pero tengo que decir que esta, quizá porque no la ha dirigido Steven Spielberg, vamos a ser malos. Y eso que es un gran director. Pues, de la mano de James Bangor, es una película entretenida. Tiene los clichés típicos de Indiana Jones, eh. Tiene que ser Indiana Jones, si no, no lo... Si no, no sería Indiana Jones, ¿no? Pero hay que recordar que James Bangor la ha afrontado bien. Películas como Logan o Lo Beto Infernal, por decir un par de títulos así significativos. Hay que acuérdense también de La cuerda floja, que era una película de canciones o de cantantes de los años 50, basada o inspirada en hechos reales, que estaba bien. Y yo recuerdo también, siempre con mucho cariño, Hot Lang, que era una película en la que salía Silvestre Stallone y hasta estaba bien. Que eso es mucho. No está a la altura de cualquiera. ¿Cambiaba la cara? ¿Cambiaba la cara? ¿Es que no te he oído? No, que si cambiaba la cara a Silvestre Stallone o la tenía... No sé si la cambiaba, pero había conseguido que el personaje valiese la pena. Vamos, yo creo que eso es fruto del director. Y esta nueva película, que tiene también guión del propio James Bangor junto a varios guionistas adicionales, oye, pues no está mal. Empieza con 25 minutos trepidantes, que además son una joya a nivel cinematográfico, porque hay que decir que han rejuvenecido a Harrison Ford. Bueno, la han rodado ahora, evidentemente, pero está con el Harrison Ford actual, lo que pasa es que han bien tardado en la época de la primera entrega. Es decir, peleando con los nazis y todo este tipo de cosas. ¿Y qué ocurre? Pues que, evidentemente, tienen que hacer que sea o que tenga el aspecto de la primera entrega, de la primera, de la segunda entrega. Y lo han conseguido, ¿eh? Lo han conseguido. Es que los medios digitales, bueno, los efectos digitales son la repera. Están consiguiendo cosas absolutamente impresionantes. Además, son 25 minutos iniciales, muy locos, muy inverosímiles, también hay que decirlo. No nos vamos a engañar, como casi todo lo que ocurre en Indiana Jones y en otras películas similares. Pero están bien resueltos a nivel de que te arrastra un poco la imagen y lo que ves en pantalla. Luego, la película se estructura como todas estas películas. Da igual que sean Indiana Jones, que películas de cómics, que lo que quieras. Fragmento de acción trepidante, fragmento más tranquilo. Fragmento de acción trepidante, fragmento más tranquilo. Y así sucesivamente. Pero para una película que dura más de dos horas y media, oye, han conseguido un producto entretenido. No la voy a recomendar así abiertamente a nadie, o sea, no nos engañemos tampoco. Pero bueno, independientemente de no recomendarla, creo que es una película correcta y una película que para quien no quiera hacer más que ir a ver una peliculita, pues ahí la tiene, ¿no? Como decíamos la semana pasada, de estas de para ir y desconectar y pasar un buen rato, sí que servirá. Completamente. Es esa la línea. Lo que pasa es que en algunas de las que se supone que son para eso, te aburres como una ostra. Y en ese sentido no cumplen con la misión que se les había encomendado. En las antípodas de esto está Rubia, aventuras de un kraken adolescente. Esta es para niños. Niños que no sean muy grandes, de 9, 10, 11 años. Es una película de animación. Una familia típica. En una ciudad y es atípica porque son krakenes. Es decir, vienen del mar, pero han conseguido tener una apariencia humana y de alguna manera pasar desapercibidos. La película podría ser interesante en la medida en que habla de la gente diferente. Porque que sean un kraken o que sean una familia de krakenes o cualquier otra cosa parecida, da igual. Es los diferentes viviendo en un lugar en el que claramente son reconocibles como algo que no es lo habitual. Desde el color de la piel hasta lo que quieras. Por ejemplo, tienen branquias para que nos entendamos y las disimulan como pueden con el pelo y demás. Esta idea me parece bien y además todo lo que sea en dibujos animados o en animación por ordenador, integrar este tipo de ideas es importante. Porque a la larga lo que repercute es en que ese niño, esa niña que va a ir a verlo, podrá tener una conciencia de que no todo debe ser igual, que la uniformidad no existe. Y que los que son diferentes tienen los mismos derechos que tú. Lo que pasa es que es muy tontorrona. La película es muy, muy, muy tontorrona. Y claro, te quedas un poco con un cierto dolor de decir, hombre, esto podría haber sido un poquitín mejor, ¿no? Se ha quedado un poco lejos de lo que esperábamos. En la misma línea, aunque no tiene nada que ver, Unicornios. Que no tiene nada que ver con Unicornios. Es una película de tipo dramático, es una producción española, de una chica joven que vive en pareja, que, bueno, tiene un punto de vista sobre las relaciones entre amigos, entre parejas y demás un poco peculiar. Es decir, aunque tienen pareja, los dos han aceptado que pueden quedar con otros, tener sexo abiertamente, etc. Pero, luego, las cosas no van exactamente como a lo mejor ella pensaba. Ni en la parte de relaciones personales, ni en la parte laboral. Porque ella es diseñadora, trabaja en una agencia un poco peculiar, porque es una agencia que, aparte de hacer diseño, sobre todo trabaja en la parte de Internet. Esta parte sí que me ha interesado, porque es un tipo de negocio nuevo. Ahora, con todas las redes sociales, a mí, por ejemplo, me pasa cada vez más a menudo que hay gente que me ofrece prepararme cosas para las redes sociales. Que voy a aumentar el número de clientes, que no sé cuántos, que no sé qué más. Claro, al que le va a ir bien es al que hace los diseños. La garantía de que va a haber más clientes es un poco así, ¿no? Pero sí que es cierto que hay agencias, como antes había agencias de publicidad, que te diseñaban un vídeo, un cartel, lo que fuese. Pues hay agencias ahora que se han especializado en contenido de Internet. Da igual que sea Instagram, que Twitter, que lo que quieras. Y, además, van captando a gente que tiene muchos seguidores. Porque si ya tienes medio millón de seguidores, un millón de seguidores, pues esa agencia te capta para que le hagas publicidad encubierta o directa a la gente con la que trabajas. Una empresa que tiene no sé qué producto. Y, entonces, esa persona que tiene no sé cuántos seguidores, pues de repente en medio de uno de los vídeos, o en medio de uno o de varios, dice, oye, me ha llegado este producto y es una maravilla, tal, no sé cuántos. Bueno, pues todo se ha intoxicado porque seguramente mucha gente empezó haciendo ese tipo de cosas en Internet de forma, a lo mejor, desinteresada o pensando que podría ganar algo de dinero. Pero ahora lo que hacen es venderte la moto. Y lo que pasa es que debe haber un grado de falta de racionalidad en los que lo siguen tan grande como para que se lo traguen y además le sigan y, de alguna manera, acepten ese producto. Bueno, pues esta chica trabaja en eso, aunque no se lleva muy bien con su jefe, tiene esa historia un poco personal y de relaciones. Y vamos a ver que las cosas no le van del todo bien y que tiene problemas, que luego también con su madre no se lleva del todo bien y demás. La película no me ha interesado mucho. Me parece que tiene ese tema interesante, pero lo desaprovecha. Y en la parte de relaciones personales y demás, pues es que básicamente lo que nos encontramos es con una historia tan personal, tan peculiar, que no es exportable desde mi punto de vista a algo más generalizado. Unicornio se llama la película. Algo parecido, pero al contrario ocurre con últimas voluntades. También una película española que tiene a Fernando Tejero como protagonista. Bueno, sale de sus papeles habituales, de tipo más cómico, pero no es malo, sino que podría estar bien si el guión estuviera a la altura o fuese interesante. ¿Cuál es el problema? Bueno, tenemos un cuento primero de la historia. Es la historia de un hombre que acaba de salir de la cárcel, se va a reintegrar, va a ponerse a trabajar en un restaurante que es casi, diríamos, de carretera, pero él es buen cocinero. De hecho, en la cárcel trabajaba también como cocinero. Y lo que van a hacer es mejorar un poco ese restaurante, o intentarlo por lo menos. Y luego tiene una historia personal detrás, con un hijo y algunas cosas adicionales, que también va a marcar ese momento de su vida. Que hay demasiado en los tópicos. Es el gran problema. No es ni una mala interpretación, pero es que es todo, es como si quisiera acumular todos los tópicos del universo en la misma película. No, es que ya lo he dramatizado y esto, pues no, un poco más dramático. Otra vuelta de tuerca de drama, otra vuelta de tuerca de drama adicional. Y me parece que se le va de las manos. Me parece que se pasa, pues como suele decir, siete pueblos. Entonces, es una pena porque creo que había un material ahí posible, pero se echa un poco a perder. Repito el título, Últimas voluntades. Más interesante, y también va de cocineros, Repostero y Chef. Una película francesa. Tengo que terminar de verla porque me encajaba mal en los horarios y entré a ver un trozo pensando que salía alguna tontería de estar de chefs y demás. Y lo que vi, los primeros 25 minutos, me parecieron interesantes. Pero, repito, la gente al jueves en cartelera para que lo escuche al jueves o que lo escuche en reposición viernes o sábado, pues en la reposición. Porque tengo que verla ahora durante la semana, terminar de verla, y comprobar si las buenas expectativas y el buen aspecto que tenía la película realmente se materializan. Es un chico joven que, bueno, está en una especie de centro de acogida porque su madre no tiene recursos, también vive con su madre a veces y destaca porque es buen cocinero. Y su idea, además, es dedicarse a la cocina. Pero esto sirve un poco de excusa para hablar de familias desintegradas, de cómo son los servicios sociales y de cosas similares. Entonces, en ese sentido, bueno, pues tiene algunos elementos como mínimo interesantes. Yo diría que bastante interesantes. También íbamos con idea de que podía ser una buena película a Auría, que se traduce como Libertad, lo han puesto entre paréntesis también. Es una película argelina, y no sé, no, se traduce, no, perdón. Auría es el nombre de la protagonista y la han complementado con Libertad. Esta chica es una bailarina que, bueno, pues tiene bastante talento e intenta conseguir un poco de dinero para poder un poco vivir y poder dedicarse a bailar. Pero estamos en Argelia, y en Argelia la situación no es lo más favorable posible. La directora, hay que recordarlo, es Munia Medur, de la que vimos Papicha, Sueños de Libertad, que era una gran película. Y por eso íbamos con predisposición de decir, bueno, a ver qué semblanza nos da ahora de los personajes, qué imagen nos da de lo que es la Argelia actual y demás, en la que hay mucha necesidad, muchas carencias. Y por mucho que se tengan sueños, a veces esos sueños pasan por ir a parar, a intentar salir en una patera y llegar hasta Europa. Y de hecho, alguna amiga de la protagonista va a intentar hacer precisamente eso. Yo creo que tiene elementos interesantes, en este sentido que digo. Se puede tener muchos sueños, muchas ganas, pero luego la realidad es mucho más dura. Y además, cuando decides lanzarte al mar, pues lo que puedes recoger a veces es simplemente el desastre más absoluto. Pero luego, por otra parte, todo lo que tiene que ver con la danza, todo lo que tiene que ver con la parte, digamos, de la actividad profesional de esta chica, pues es un poco, no sé, está mal integrado. Hay excesiva cantidad de danza por ahí, excesiva cantidad de elementos que no aportan desde mi punto de vista nada, excepto que te guste mucho la danza y entonces digas, oye, una película que he conseguido integrar las dos cosas. Y finalmente, la película de la semana, sin ninguna duda, y es la única que voy a recomendar abiertamente, Aisa, una película irlandesa. Iba a decirlo mal, me salía casi más irlandesa que... No, pero es de Irlanda. Es una película sobre migrantes. Es una gran película. Dura, también lo digo ya claramente, dolorosa, por lo que cuenta, pero más que interesante. Estamos en un centro de acogida de migrantes que están esperando a que se les haga la entrevista porque han pedido asilo político y, bueno, pues hasta que se resuelve el tema del asilo por la normativa europea, tienen que estar recogidos, bien tratados, incluso se les ayuda económicamente para que tengan algunos ingresos e incluso a la protagonista se le ha dado una posibilidad de que trabaje y ha conseguido un trabajo como peluquera. Y lo que vamos a ver es la situación en ese centro que es de gestión privada. Estamos en Irlanda, pero es de gestión privada, aunque tiene que ver con recursos públicos. Ella es de Nigeria y salió del país, como se explica ya nada más comenzar la película, porque su padre pidió un préstamo a gente un poco mafiosa, por decirlo así gráficamente, porque tenía que pagar o quería pagarle la universidad a su hija, porque es una persona o era una persona que destacaba. Y esos mafiosos, pues lo que hicieron fue ir a reclamarle y pedirle que incluso prostituyese a su hija. Y, bueno, pues tuvieron que salir del país. Su padre fue asesinado, me parece recordar que un hermano también. Y lo que vamos a ver es... Bueno, a ver si consigo colgar. Lo que vamos a ver es la historia de esta chica en ese centro oficial y cómo se intenta desenvolver. La película es dura, ¿eh? Es dura no porque se vean cosas rarísimas o tal, sino porque es doloroso ver cómo tenemos normas en Europa para ayudar a refugiados, a gente que es perseguida en sus países, cómo se supone que hemos puesto un marco legal para defender a las personas que tienen estas circunstancias, pero luego lo dejamos en manos privadas y ahí lo que pergalece es el beneficio. Y si alguien incordia, si alguien pone en duda la forma en que funciona el centro y demás, pues lo mismo le hacen la vida imposible. Repito el título, AISA es el nombre. Y es de las siete películas que hemos visto esta semana pues la que recomendamos. También hay que decir que se ha estrenado, pero de forma, bueno, pues un poco particular, solamente en Valencia capital y en dos cines, en los ABC Paria y Robabel, la película Olvido. Lo hago esta advertencia porque como tenemos tantos millones de seguidores a nivel mundial, pues que no la busquen por ahí en Nueva York, por decir algo, porque en Nueva York no ha llegado la película todavía. Llegará, pero no ha llegado todavía. Es una película dirigida por Inés París. Es una directora que sobre todo había hecho comedia. Es también guionista. Ha hecho un guión de muchas películas que no ha dirigido ella. Y en esta ocasión lo que hace es dirigir un guión firmado por Fermín Palacios. Que lo mismo en los próximos días tenemos oportunidad de entrevistarle en la emisora. ¿Qué es lo que tiene como cosa llamativa? Bueno, es una producción valenciana, lo primero. Se ha rodado aquí, en Valencia, y también, sobre todo, en Pormanises, en Sueca, varios sitios alrededor de Valencia. Y está ambientada en octubre de 1957, que es la época de la riada. Es el momento en que se produce la riada. Pero no es una reconstrucción de la riada, sino que lo que hace es crear una historia de corte policíaco ambientada en ese momento en que el río Turia se desbordó y hubo muchas muertes y demás. La película está bien hecha, es muy correcta en cuanto a la realización, la ambientación, y lo que hace es hablarnos de varios temas como la censura, el papel de los periódicos, las fuerzas de seguridad del Estado, y todo eso dentro de una trama en la que han aparecido unos cadáveres de gente joven que, aunque están dentro de los posibles muertos por la riada, tienen alguna cosa particular y se va a producir una investigación en torno a esas muertes. Creo que es una película que vale la pena ver, que es una película curiosa, aunque digamos que puede ser que a la gente le parezca que faltan a lo mejor medios o cosas similares. Pero creo que el hecho de ver una película de un cierto nivel rodada en Valencia bueno, está bien. Y además, eso con el hándicap de tener que ambientarla en una época como en los finales de los años 50 en la que los coches, el vestuario, todo eso, se lleva una buena parte del presupuesto. Y luego esa intencionalidad crítica sobre una época en la que había censura, en la que había muchas cosas, ahí estaba la iglesia, incluso se sugieren algunas historias relacionadas, no digo con los nazis, pero bueno, ahí hay alguna cosa, algún apunte en ese sentido. También está curioso. No cuento más del argumento ni de todo esto porque creo que no vale la pena destripar más cosas ya que la gente sí puede que vaya a verla. Has dicho, se llama Olvido y que estaba en... Olvido. ¿Solo en...? Solo está en el cine ABC Par y que lo busquen porque creo que tiene una sesión en el ABC Par y otra sesión sola en los cines Babel. Me parece que en los Babel está a las 4 o 4 y algo de la tarde y en los ABC Par si no lo han cambiado estaba a las 8 y algo de la tarde. Pues la apuntamos porque nos llama vamos, llama la atención como mínimo. Además, que no lo dejen pasar mucho porque va a ser una película que la han puesto ahí en pocos salas para intentar que se mantenga, pero nadie garantiza que se mantenga y más habiendo estrenado a la vez que Indiana Jones, lógicamente. ¿Qué recomendabas? ¿Esa la de Aisha? ¿Esa la vamos a encontrar fácil o la vamos a tener que buscar? No, esa la vais a encontrar o se va a encontrar pues básicamente en los cines Babel y en algún sitio por ahí suelto más. Es también una película pequeña que tampoco la... Esperen mucho a verla que no la dejen pasar porque ahora venimos... Bueno, vienen las películas de lanzamiento del verano que se comentó la próxima semana el próximo viernes está ahí Vacaciones de Verano de Santiago Segura. Es raro, ¿no? Entonces vamos a asistir a unos cuantos lanzamientos aparte de que se siguen estrenando muchísimas películas todas las semanas, luego vendrá Misión Imposible y así sucesivamente, ¿no? Entonces, bueno, que no dejen pasar estas películas pequeñas porque no suelen durar en cárter. Pues apuntamos a Isa y Olvido. Olvido. Perfecto, gracias. Pues Juan, lo vamos a dejar por aquí y la semana que viene volvemos a charlar aquí en Giuro Directe en Radio Clara y le recordamos a la audiencia que los jueves a partir de las 10 de la noche está a la artelera que, vamos, como decía yo, habláis de lo que queréis al principio y después un poco de cine también. Hablamos siempre de lo que queremos a todas horas. Lo que pasa es que hacemos como que hablamos un poco de cine para disimular. Para disimular, es la escuta para venir aquí a la radio. Pues Juan, un abrazo como siempre. Salud. Venga, salud. Giuro Directe, Radio Clara. Fins así, les pay que dediquemos a hablar de cinema en el nostre compañero Juan Ángel Saiz, compañero de la artelera de bandas sonoras y de cinema Filmoverd. ¡Giuro!